pero la la convertir en la llené verdad y después la convertir en pdf y hay un link en allí haya dado un link para pegarle la firma hola a mí y no me gusta hola i'm back y ya nos hacía falta si mucha vacación Agarro sí estoy sufriendo todavía no tengo internet Terrible ese tema pero bueno no puedo seguir con tanta vacación mire teacher estoy preocupada estoy preocupada por lo que me están diciendo ya le mandaron a todos los que están ahorita presentes la inscripción y a mí no ella no me quiere no pasó mentira quiero ver con quién puede hablar no sé con quién se inscribió al principio con Jason Bautista bueno entonces con él Irene pregúntale pero no creo que hay una razón en específico yo creería Irene que está mandando como es personalizada entonces yo creo que mañana le llega ah va sí porque ya me preocupé no 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 nada que ver si se los están mandando ya y de hecho vamos apenas por por la semana dos y medio falta semana y medio no es que alguien ya haya pasado no así que se lo se lo piden para antes sea que pase o no a todos se lo mandan así que sí o si no se lo mandan mañana hable con la misma persona o sea que un día una semana terminamos y a la siguiente ya comenzamos de regreso la mayoría de veces hay una semana de descanso en medio de los cursos sí pero los papeles o la documentación tiene que estar lo antes posible para que no se retrasen porque si no pasan hasta tres semanas sin clases y así y por lo de los documentos y no puede haber tanto periodo largo porque la empresa se queda sin los cursos también y support tiene que llenar esos hasta completar el año y hay que sacar cierto número de cursos no sé se afecta a todo es bastante delicado eso y hay que mandarlo lo antes posible una pregunta dígame este y sobre la fecha de este de finalización para llenar la inscripción ¿cuándo es? no sé qué les dijeron en el correo ahí dice aquí el 14 de noviembre 14 ah pero de noviembre 14 de noviembre sí sí estamos en noviembre y dice que para iniciar el último curso es el 23 ¿cómo fue? para iniciar el último curso es el 23 de noviembre o sea y que no se acabe el 28 de noviembre no sé aquí dice eso es que vaya los documentos tienen que estar ya para que se procesen y salga tiempo el curso si no lo que pasa es que no vamos a tener hasta en enero y no puede suceder por eso es que hay que enviarlo ya porque eso se tarda en en aprobarse por eso lo tenemos que enviar aunque estemos cursando todavía para que salga yo creo que no nos vamos a tomar la semana de vacaciones que usualmente está por eso estamos así como apresurados me imagino por por el tiempo que estamos la altura la que estamos del año pero sí apoyar con eso para que se se abra el curso y sigamos igual creo que me preguntó quiero ver José ¿verdad? Sí José veo que ahí paso ayudando a los compañeros gracias no yo doy 40 horas de clase al día y lo que estaba haciendo son con los datos las estaba dando pero no me permitieron dárselos a ustedes con datos porque se nos podía se cae un poco la conexión y eso mucho inconveniente entonces sí ahí veo a veces que cuando tengo un pequeño break veo que están hablando de eso que ayudan a sus compañeros es que gracias porque yo no estoy y con usted cree que seguir digamos en el siguiente curso fíjense que siempre que me hacen esa pregunta yo quisiera decirles que sí pero hay unos grupos que hace dos meses no lo veo y me siguen escribiendo y me dicen Ticho la extrañamos y yo también pero no sé si antes tenía que ver eso bueno no sé si antes tenía que ver que que los estudiantes en el formulario al final ustedes me evalúan o a su profesor en general yo creo que ellos dejaban comentarios porque yo pasé hasta cuatro meses con los mismos grupos a veces no sé si ellos lo decidían así o si tenía que ver el comentario no tengo idea porque después me decían lo vamos a escribir y creo que no lo hacían y creo que por eso nos cambiaban al mes así que depende no sé ojalá que para nosotros es la mejor y puro día para recibir mis sí en la evaluación bueno entonces prueben prueben en la en la evaluación cuando se las envíen a escribir y ahí me voy a dar cuenta yo si es por eso que me ponían antes o no enviarlo más pronto no cuando les envíen la evaluación del ¿cómo se llama? del instructor del facilitador no sé cómo le llaman instructor creo bueno empecemos pues ¿tienen alguna otra pregunta? no no me hice ah alguien me está preguntando nada que ver que si soy cantante ¿quién fue? quiero ver Dayana ¿dónde está Dayana? Dayana ya me descubrieron ¿y cómo me descubrieron? yo nunca le he compartido nada ¿dónde está Dayana? ah ya la vi ¿y cómo me vio Dayana? Daniel Portillo es el amigo de mi pareja ¿cómo se llama? su pareja él ah se llama Sebastián Rivas Sebastián Rivas le voy a preguntar de hecho en la casa de él hoy estudió con él en la UCA no no es que estudió en la en la Matías en el en el ITCA qué raro ah inglés lo seguro sí 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 después les voy a compartir eso pero sí canto tengo un canal de YouTube de inglés también todo eso pero el sabor es tan pequeño si buscan yo sin nada en Google ahí salen cosas pero se las voy a compartir yo para que lo vean después pero si El Salvador es tan pequeño que siempre en cada grupo o me han visto o algo o conocen a mi amigo pero así es de pequeño somos amigos en común bueno y canta en inglés no ah sí tengo un cover en inglés bueno después les cuento porque hay que ir a la clase ahí me pueden preguntar a mí me pueden escribir a mí preguntarme directamente no yo soy así con confianza ahí podemos seguir hablando si quieren pero se los voy a compartir después igual al final por si acaso no lo veo o algo y no perder el el contacto el espacio el Instagram cosas así para que estemos para que se pongan la vida del otro bueno se quedaron hasta los colores me dijeron verdad sí sí y les quedó todo claro esos días me imagino que sí sí quiero ver colores empezaron la sección 4 ¿verdad? yes colores bueno empezamos ok Irene can you read the objective please cuál cuál ah perdón no estoy ahí pero acá no de la pantalla que estoy compartiendo vealo perdón Diana Sebastián ¿qué me dijo que se llamaba su pareja? Sebastián Rivas Sebastián Rivas yeah in this class in this class you will learn how to use positive in order to describe below belowing of the of the belonging of things we have belonging of things belong belong is positive okay 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 and so let's watch the video take notes please you know take notes tomorrow notas all right let's watch hi everyone in this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things if you recall the conversation it's a disaster which you learned on our previous lesson you heard how this topic is used let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action for example if you notice the conversation our clothes are dry okay we're just going to practice this dialogue first all right repeat after me great our clothes are dry our clothes are dry yes but this is a sarcasm right great our clothes are dry where is my new blouse where is my new blouse repeat guys everybody repeat where is my ya saben como hacemos nosotros con el micrófono apagado what color is it what color is it it's white it's white there's a light blue blouse there's a light blue blouse is it yours no it's not mine no it's not mine wait it is mine it's a disaster wait it is mine it's a disaster oh no all our clothes are light blue all our clothes are light blue here's the problem it's it's these new blue jeans whose jeans are they oh they're mine sorry sorry ok que vocabulario de acá que no comprendan ajá disaster 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 yes eso es desastre ¿qué más? ese es jose no sé si su francés así ¿qué significa jose una de las wh ¿qué significa? alguien sabe jose es quien pero jose jose no se pronuncia la e es de quien agríganla la wh ok ya ¿y qué más? solo eso vamos a practicar entonces solo así como está solo 5 minutos para practicar un poco y seguimos ok hold on what's going on vaya Diana comprobado mira ahí está usted y su pareja me dice es el y yo sí ella es así que tiene que ser bueno ah pues sí sí se acuerda ok let me see let's practice take a picture of this we're gonna practice in pairs 5 minutes alright and that's it accept that invitation please there you go accept let's practice accept let's practice thank you Gracias. Vaya, eh, empezamos, empieza. Pat o Julie? Julie. Ok, comience usted si quiere. Ah bueno, yo. Great, our clothes are dry, waste my news. Is it yours? Teacher, este yours con S, ¿cuál es la diferencia en poner S al final y yours sin S? Buena observación. Siempre piensa en esas cosas. Lo que pasa es que la tercera persona, he, she, it, tiene que llevar con S. Es la conjugación, así como en español decimos yo como y ella come y cambia ese como. Come, así cambia en inglés. Pero eso lo van a ver después. Igual es para Hichi. Hay como que un ejercicio utilizando ese, ese con S y sin S. O sea, en Hichi Is se ocupa S. Sí. Ok. Gracias. Yo empiezo. Great. Your clothes are dry. Where is my new clothes? What color is it? It's white. It's white. Here is a light blue blue. Is yours? No, it's not mine. White. It is mine. It's a disaster. Here is a light blue 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 gloves. Is it yours? No, it's not my... White. Wait, wait. did you guys finish yes sorry well no voy a calcular el tiempo mejor si no lo voy a medir creo que sí muy rápido sí bueno let me see we're gonna see the difference between the teacher solo hablando en inglés viene van a decir no porque lo importante se lo puede decir en español ok we're gonna see possessive adjectives and possessive pronouns acá están este cuadrito no sé si lo han visto yo creo que no está en la plataforma así que anótenlo anótenlo y vayan escuchando lo que les explico ok primero repitan mientras van repitiendo vayan escribiendo para que avancemos ok repiten say my 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 his 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 her 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 h como una j esta, ok, las h en inglés se leen como j, hay unas que son mudas pero son pocas, la mayoría son como j, ok, it's, it's, it's our, ours, yours, 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 their, they, their, theirs, theirs. Y eso significaría mío, ok, y así sucesivamente, esto sería el de él, el de ella, el de ello, el nuestro, el nuestro, el tuyo, el de ellos, eso significa esto, no es lo mismo decir este es su carro que este es el carro de ellos, verdad, usualmente va al final, eso vamos a practicar. Y este it's, perdón, teacher, no lleva apóstrofe. No, exacto, eso tienen que no confundirlo porque cuando lleva apóstrofe significa ello es, que es el verbí, este es el posesivo, el posesivo no lleva apóstrofe ninguno de los dos. Ok, cuando lo llevan cien apóstrofe, porque es posesivo, es sube el modelo. Ok, y acá hay un ejercicio. With possessives. Ok. Vamos a ver cuál encaja mejor. Number one, Juan Panameño. Acuérdense que están en mute, todos. Mine. 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 No, it's not hers, it's... This one. Mine. No, pronúncimela en el final, mine. Mine. Eso. Mine. Very good. Number two, Alejandra. Ay, que Alejandra siempre está riendo. Vale, Alejandra. Number two, go ahead. This, yours. 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 Ajá, yours, exacto. Porque no vas a decir, esto es de, esto es tuyo, tuyo guantes, ¿verdad? No podemos decir tuyo guantes. Ok, so it's yours. Number two, Iris. No, they're not. My, my globes. This is my, and this is mine. No, al final. To, um, Enma. Enma. Arita, can you see? Hmm. Hers? Maybe their, her glow. Hers, right? Not hers. Ok. Next, Javier. Hmm. Hmm. Eh, el, house. Whose? Whose? Yes. Whose t-shirts are these? Are they Julie's or Pat's? Ok. Three. Adilber. ¿Cuánta gente con la cámara apagada? Turn it on, please. Ya lo descubrí. Ok, Adilber. Number three, go ahead. Deyer, Deyer, Deyer. Sorry. They're not, they're t-shirts. Yeah, that's good. Ok, ahora cualquiera me ayuda porque... Mucho nos estamos hablando. Ok, three, but these socks are... Deyers. 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 Very good. And these shorts are... Yours. Yours. Hey, these are not... Our. 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 Our clothes. You're right. Ours. Ours. Ours are over there. Ours. Very good. Good, good, good. Tengo un ejercicio en el que se comprende mejor este tema. A ver si nos da tiempo de hacerlo. Se los busco. Pero sigamos. Read the objective, please. Dina Contreras. Is this class, you will become familiar with the weather season, say so. Seasons. Very good. Let's see the vocabulary. Pay attention to the pronunciation, please. Hold on. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Now, let's listen to the conversation. And you'll also... Okay, in the seasons of the year, let me see that here. No, seasons around the world. Escriban esa información en el cuaderno, seasons, seasons of the year. Si decimos... Spring, summer, winter, fall. ¿Qué son esas cuatro? ¿De qué estamos hablando? Estaciones. Estaciones del año. Estaciones del año. Así se dice. Estaciones del año. Estaciones del año. Seasons del año. Les mostraré un video, pero no podemos, acuérdense. Escriban estos cuatro, solo spring, summer, fall, winter. Repeat. Spring, summer, fall, winter. Winter. ¿Ya los tienen? ¿Sí? ¿Sí? Ahí tenemos las estaciones. Esa es la cena en que memorizar. ¿Ok? Y luego, ¿cómo decimos que está el clima? Decimos, está cálido y está soleado. ¿Ok? It's warm. It's very sunny. Muy sunny. Muy soleado. ¿Ok? And then, it's raining, it's hot and humid. ¿Qué quiere decir esto? ¿Raining, lluvioso? Está lluvioso. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ok. No, acá dice que está lloviendo. Está lloviendo. Sí, es que a veces esa ING significa así como trabajando, comiendo, lloviendo. Y en este caso, así es. Ya les voy a enseñar a decir que está llovioso y no que está lloviendo. Con algo bien fácil. Ok. Hot and humid. Caliente y húmedo. Ok. Then we have, it's cool. ¿Está frío? ¿Es frío? ¿Cool? Viento. ¿What's cloudy? ¿Está nublado? Le voy a mojar la experiencia. Y mucho viento. Ok. Para comprenderlo, acá. Si ven esto. Ahí está. Ay, qué pequeño. Está cold, cool, warm, and hot. O sea que tenemos caliente, frío. Y luego en medio, así como no tan frío, sería cool. Y no tan caliente, sería warm. Voy a borrar eso para que le tomen una foto. Entonces, los extremos serían cold y hot, ¿verdad? Cool and warm. Is that clear? ¿Está claro? Sí. ¿Cómo se conduce a el anaranjado? Ok, repeat after me. And we're going to say it's, así hablamos. Está caliente, está helado. Vamos a decir con it's, ok. So we're going to say it's cold. Repeat. It's cold. It's cold. It's cool. It's cool. It's warm. It's warm. It's hot. It's hot. This is warm. Suena como gusano, pero así es. It's warm. Ok, very good. Let's continue. So we are here. Y luego, cloudy, windy. Ok, give me one second. Mientras le mando el otro ejercicio y toda la demás información, ustedes practiquen este diálogo, ok. Let's listen to the pronunciation. Ya voy a seguirles explicando esto, pero sigamos. It's spring in Brazil. It's spring in Brazil. It's fall in the U.S. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Ok, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is Ok. Solo la más practicar como está. Si les sobra tiempo, vayan viendo qué significa, ok. Let's practice in pairs. Right now. Hold on. Ahem. Ya les mando la foto. Let's practice. Switch. You know how it works. Ok. Let's practice. 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 Gracias. 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 Okay. Very good. Let's continue that. And we're going to finish watching the video. Vamos a terminar de ver el video. Okay. Well, that's it. And, um, les dije que con algo bien fácil lo íbamos a ver. Así que no se sorprendan porque esto es para niños. Yeah. Let me open it. ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Yes. All right. Here it is. Qué raro que esté lento esto. Sorry, guys. Here it is. Entonces, les voy a enseñar el vocabulario que va con el clima y cómo decir que está soleado o nublado, etc. Okay. Here we have it. No, 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 no. Okay. Repeat after me. Let's say sun. Sun. No. Vamos atrás. No. 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 No digan s. S. Snow. Solo s. Cloud. Snow. Snow. Glow. Rain. Rain. Y acá vamos a decir if. It's sunny. It's sunny. It's sunny. It's sunny. Viene de la palabra sun, ¿verdad? Okay. Next we have sun. This is wind. 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 Fijan, ¿qué le agrego a cloud para decir nublado? Nublado. Nublado. Solo le agrego la guiriega. La guiriega. Ajá. Fíjense que de snow, digo snowy, solo agregándole la guiriega. Paso de nieve a nevado con solo la guiriega. Esa es la diferencia. Okay. It's rainy. It's rainy. It's rainy. It's windy. It's windy. It's windy. It's windy. It's windy. It's cloudy. It's cloudy. It's snowy. It's snowy. 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 Yes. Okay. Claro ustedes. it's it's sunny it's sunny it's raining it's raining it's raining no no raining es que si ustedes dicen it's raining significa está lloviendo yo quiero que me digan está lluvioso it's rain yeah it's rain it's rain so here it's sunny it's sunny it's cloudy it's snowy it's snowy it's sunny it's sunny it's raining it's raining va a escribir rainy no raining no porque it's raining rainy it's rainy it's it's cloudy it's wine cloudy all right cloudy it's cloudy and it's cloudy it's snowy it's snowy okay how's the weather it's sunny it's sunny how's the weather it's raining it's raining how's the weather it's windy well here it's cloudy how's the weather it's snowy it's snowy yes very good good job okay más claro verdad espero ahí me veo qué desastre all right um now les voy a mandar el ejercicio no se los puedo mostrar porque es de pearson así que lo voy a poner en grupo me en un minuto y lo que ustedes van a escoger es si es sujeto o cuáles son los sujetos y cuáles son los procesivos mijn mãe yes her her so por ejemplo la tablita que vimos y la tablita que vimos entonces en el ejercicio ustedes van a ver si es este o este o este o este yours uno de los tres ok, ahí en grupo llegan es un poco complicado porque en realidad el ejercicio que les voy a mandar es de intermedio dos, imaginas let's go pero entre dos creo que lo hacemos alright, en groups, me dan un minuto ok, so accept the invitation please let me see, groups of three there you go let's do it 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 Ay, nos había mandado la respuesta Ay, la borré, es cierto Ajá Quiero ver si me quedo guardado Yo creo que me quedo guardado, no sé Ah, sí No, la borré otra, otra foto Esa segunda vez Por eso borré la otra, porque no era esa Ay, yo pensé que era la otra Ay, yo tengo algo que tengo Ay, yo tengo que ser que sea Acuérdense que ¿Who's es de quién? ¿De quién es este paraguas? Ah, sí Tiene que ser ¿Herm? Tienen que escoger dos respuestas en el uno, ¿cuál es? ¿Es he o es his? Dice, ¿de quién es este paraguas? Paraguas Pero tienen que responder dos O sea, en el paréntesis escogen uno y en el segundo paréntesis escogen otro Ajá ¿Es dos respuestas? Son dos en una misma línea Ajá, en una misma línea hay dos ejercicios ahí Sí Sí, eso es confuso ¿Podría ser de ella o de él? Ajá Así entiendo ¿He o here? Podemos pedir una ayuda, teacher Aquí está preguntando ¿De quién es este paraguas? Es ¿Cómo se llama? Aquí es donde no nos queda claro ¿De él o de ella? Verá que vamos a escoger Las dos Una opción de cada uno De los paréntesis Tienen que decir de quién es De él o de ella Y usted escoge De lo de ella en inglés Escriba eso Son dos respuestas en la primera Entonces ¿Cuál sería la respuesta? ¿He o here? He es el Y his es de él ¿Cuál es la respuesta? Ah, entonces sería his Ajá Y en la segunda Hears Con ese Ajá Porque de ella No es su La otra dice La otra dice de ella Es que la primera columna Ahí en la foto que les mandé No sé si la escribieron Pero la primera columna Es su, su, mi, tú Eso significa Y la otra ya de él De ella, nuestro Ok Is it Is it hers? Verdad Sí, hers 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 Ok It's me Sí Verdad Es B sería There Sería there 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 Todas llevan Dos Ahí Hi Hello Tienen preguntas Pues yo no soy bueno Para las letras Sinceramente Ahí vamos Al Tim Marín Al Tim Marín La primera columna Del cuadro Terminaron el cuadro Que decía My, mine You're yours O no Yo no Esta Bueno Entonces La primera columna O vean la imagen Porque hay un cuadrito Que mandaron La primera columna Significa Mi Tú Su No Sí Sí Ok Entonces a veces Eso no va a tener sentido Y en la otra columna Significa Mío Tuyo Nuestro El de ella De él Es la segunda columna Con esa columna Se tienen que llegar Para escoger la respuesta ¿En cuál va? ¿En la uno o la dos? En la tres En la tres La uno No la salvamos Ah sí, sí Mejor Ok Continúa Bye No, la estoy corriendo Our También Oh Sí Con esa, ¿verdad? Sí Ours Con esa Ours Ah, la B de la tres Eso no lo hemos hecho aún Sí No, dice Yo realmente No 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 tengo Traje Algo así El suit Que es bello Sí, sí Maletas No, yo ya tengo Maleta Ajá O maleta No sé O sería Ours Nuestra maleta Ours Exactamente Yes Ours Ours Y aquí sería Ours Con S Ya la contestación Ours 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 En la tres En la B de la tres En la B de la tres Con S Ours 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 Y la otra sería Este Del escritorio Este es Ajá Le está preguntando Que si es Ahí sería Ese es suyo De ella Es 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 Con S Es Con S Pero la B De la tres No la hemos terminado Porque falta Onde dice No Como no Hours Hours Pusimos con S Hours Es la B Eso puede ser Nuestros Ours 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 Nos ponchó la ticha Ours Ours Bueno Para Para ser De intermedio No está No les estaba Costando tanto Un vocabulario Creo que era el problema No ponchó Dijo La verdad Que así un poco Siempre Es el vocabulario Pero eso Puede ser un poco Ed Clays Si entienden El contexto Es más fácil Y voy a buscar Uno más fácil Para mañana Pero hagamos algo Porque con más tiempo Pueden detenerse A buscar Que es lo que está Alrededor Para entender Cuál es el correcto Entonces Quédense haciéndolo Ustedes Y En la madrugada Les voy a mandar Yo las respuestas Para que vean Si las tenían correctas O no Al final Solo el día En círculo No les va a costar mucho Pero termínenla Y yo les mando La respuesta Y por mañana Les voy a tener Uno más fácil Ok Dicho Se lo mandamos En privado ¿Cómo? Se lo mandamos En privado No Mándenla al grupo Quiero ver Mándenlo al grupo Las respuestas Que tengan Y luego La comparan Con la mía Ok Solo dos Le voy a mandar Entonces Porque solo dos No es que sigan Ahorita Quédense ahí Sentaditos Diez minutos Y sigan Ya nos vamos Así que les quedan Cuatro minutos Y cinco suyos Ya tenemos diez Ok Thank you guys Have a Bye Thank you Bye 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 Bye